Mi santo fuerte Andando a mil con alpargatas y sucios jules Aro y pelo largo andando por ahí Una birra en la cañada Lo demás no me importa nada Así es, un vaquero cordobés Esquivándole a la ley Todo, todo, aquesto que hay Que me importa lo que me digan los demás Dando vueltas en un par Unos tragos y a bailar Así es, un vaquero cordobés Regostado en el sarmiento Dejando pasar el tiempo Mirando estrellas, esas estrellas de neón Cuando viajes hacia el cielo con algún tipo de veneno Así es, un vaquero cordobés Dando vueltas en un par Unos tragos y a bailar Así es, un vaquero cordobés Pisando fuerte Andando a mil con alpargatas y sucios jules Aro y pelo largo andando por ahí Una birra en la cañada Lo demás no me importa nada Así es, un vaquero cordobés Subtitulado por Jnkoil Gracias. 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 Gracias.